No es tan fácil, solo simple Ver los ojos de mi hermano Hace río por afuera y por dentro está sangrando Tengo tierra y me vacío Tengo el agua y me recuerdo Veo el fondo y no me achico A cada paso me quedo Si me paso, ¿qué acercamos? ¿Para qué vivir penando? Prefiero al ritmo de un parche que el sol me haga rebailar De la misma madre, más caliente al mismo sol No voy a negarte hermano porque cambien mi color Yo no sé que son fronteras cuando suena algún tambor Se va blanco, rojo, negro, se te acelera el corazón Yo le esquivo a la costumbre Siempre es la misma verdad Ahora prefiero moverme Que estricto me va enterrar Y pachamama al oído Susurro con clase entera Hablan de hermanos distintos guiados por la misma estrella No temas las diferencias Enriquecerás tu ingresa Solo quien te me divide Igualito al que te apunta La rigidez, trae certezas, el movimiento, pregunas La rigidez, trae certezas, el miedo y miedo, pregunas Con de la misma madre, con caliente al mismo sol No voy a negarte hermano porque cambien tu color Yo no sé que son fronteras cuando suena algún tambor Se va blanco, rojo, negro, se te acelera el corazón Es el cuerpo insolente de aquel que baila desnudo Se ilumina entre dolientes quien no se guardó su jugo A cada paso vivido, te entretenece una figura A cada canto sentido, te libera a nuestros dos Hijos de la misma madre, con caliente al mismo sol No voy a negarte hermano por no pensar como yo Ya no sé que son fronteras hoy que canto esta canción Somos blancos, rojo, negro, se te acelera el corazón No voy a negarte hermano porque cambien tu color Yo no sé que son fronteras No voy a negarte hermano porque cambien tu color Hoy que canto esta canción Somos blancos, rojos, negros, latiendo Latiendo el mismo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!